Y bueno, aquí cantando con el reconocido Oveja Negra, un gran exponente del género urbano para todo lo que es el país. Cuéntame tu giro por Estados Unidos, ¿qué locuras estuviste haciendo por allá? ¿Cómo locuras, mi amor? Yo fui a... Locuras como Manicomio TV. Trabajamos, pero también hacemos nuestras locuras, por supuesto. Te juro que me da pereza decir todo lo que hice, pero hice mucho. Hice mucho porque yo fui por la compañía Jace Entertainment. Ellos trabajan con muchos dominicanos, muchos colombianos, boricuas. Y hace meses atrás me contactaron y me comunicaron de que estaban interesados en trabajar conmigo. Y yo les dije que, cool, que no había ningún problema, pero que me digan cómo ellos trabajan. Luego me acoplé a su manera de trabajo y a mi manera de trabajo y le dije, vamos a manejarnos así. Porque yo, yo, a mi mamá le dije, mamá, cada que yo pise a un país es para poner mi marca en ese país. Yo fui para Panamá, gracias a Dios me fue muy bien. Me fui para República Dominicana y me fue muy bien. En Nueva York, Nueva York. La pasaste es increíble, según lo que vimos en el Instagram. Me viví una movie muy bonita porque el personal de allá, de Jace Entertainment, me trató muy bien. Imagínate, desde que llegamos, estuvimos en Telemundo, en Chocolate Radio, muchas emisoras muy, muy, muy importantes. Que no, no, no se diga que no, que Oveja Negra llegó ahí y ya, no. Yo llegué ahí y hablé de todos mis ecuatorianos. Hay quienes dicen que los artistas urbanos que se van a otros países no van a hacer nada o simplemente no representan de una buena manera. Johnny Lexus también está de gira por otros países y sabemos que tú también representaste muy bien al Ecuador y como tú dices, establecer el género, que es lo importante. Latina, quiero darte un beso. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia. Bueno, antes de Latina, quiero darte un beso. Quiero agradecerle al alcalde de Nueva York, al comisionado, a la gente dura de la Cámara de Comercio Hispano-Ecuatoriana. Porque para mí fue una sorpresa, porque a mí me invitaron a la ceremonia. Cuando, wow, un reconocimiento por Oveja Negra como embajador de la música urbana ecuatoriana. Para mí fue algo muy bonito y aparte, una responsabilidad que me dieron, ya te imaginas. Yo viví cada día en lucha. ¿Por qué? Porque yo soy como una hormiga, yo no puedo estar tranquilo, me muevo por todos lados. Mientras mi manager estaba haciendo algo, yo estaba haciendo otra cosa. Bienvenidos a mi barrio. Y solamente les digo algo. Ustedes van a ver a Ecuador en los Latin Billboards. Y Ecuador va a estar presente en los Latin Billboards. Haciendo la verdadera movie ecua en Estados Unidos. Con toda la gente que estoy trabajando, estamos haciendo un movimiento que es para abrir caminos a nuestra música urbana ecuatoriana. Porque a veces en otros lugares no te suenan que disque el sonido, que disque el esto, que el otro. Pero yo estoy produciendo con uno de los productores de Don Omar, con Lincoln. Estoy haciendo mis videos allá con uno de los productores que trabaja con FITICEN, Fresh Montana. Entonces, estoy buscando esos niveles para cuando yo llegue, cuando yo llegue allá, este es mi material, a ver si me dicen que no. Yo gracias a Dios en todas las fiestas que fui, sentí el cariño de la gente. Entonces, mis ecuatorianos, ya tú sabes, hasta el búnker, no hasta abajo, sino hasta el búnker. Y los dominicanos, gracias por el apoyo. Luego del FIT que yo tengo con Lápiz Consciente, Sonido Claro, los dominicanos me dan mi respeto, están fríos con uno. Grabé con Artista Rosario, un artista boricua que vine subiendo de una manera espectacular. Yo contento con todo lo que hice, porque muy aparte de que tú vayas y te ganes un dinero, el dinero se acaba. Pero la bandera que tú plantas ahí, 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 es la de tu país. Y eso es lo que yo hice, y me siento muy, muy bacán por eso. Ahora estoy preparando mi gira en España. ¡Aza! Eurotrip, oveja negra, muy pronto. Yo viajo el 1 de noviembre a España, y regreso el 5 de diciembre. Ese tiempo voy a durar en una gira que tengo allá, gracias a la gente de Coronel Corporation, que está conmigo frío, 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 y vamos a hacer la verdadera movie europea. Ahora entiendo por qué tiene tantas músicas ovejas negras, ha sido bastante verbo, déjenme decirlo. Bueno, en sí no es verbo, lo que pasa es que yo tengo facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque me gusta mucho improvisar, yo nací improvisando, entonces... Una improvisación para toda la gente de Manicomio TV. Es oveja negra improvisando para Manicomio. Yo soy el duro, eso es obvio, DJ Nico a la derecha, esa luz me acecha. Yo soy un diecito, pero tengo ya mi flecha. Mami, qué chula y qué buena que te ves, te quiero virar a la vez, al derecho y al revés. Eres una niña muy linda, eso lo sé, pero no me pidas que te cante como José José. Yo soy el rapero, soy delguero, soy pionero. DJ Nico, dime, dame agua, que estoy guarguero. Ha sido un gustazo entrevistarte a Oveja Negra, y sabemos que has representado muy bien al Ecuador, y lo seguirás haciendo. Muchísimas bendiciones para todos tus proyectos. Esto fue Manicomio TV. ¡Gracias!